Expreso en vivo ¿Quiénes? ¿Conocen esta nueva vida? ¿Cuántas noches lindas yo pasé en vivo? ¿Cuántas noches de verdad yo no sé contigo? No puedo ser nunca, no os podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor No puedo ser nunca, no os podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor No puedo ser yo, no puedo ser yo No puedo ser yo, no os podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Ya se terminó, vas a ser madre La vida es así, no os podré olvidar No puedo ser yo, no os podré olvidar No puedo ser yo, no os podré olvidar Mi casa es el tríbaro, que hay evasión No puedo ser yo, no os podré olvidar No puedo ser yo, no os podré olvidar No puedo ser yo, no os podré olvidar Ella se fue y me dejó sin compasón Ella se fue y me dejó sin corazón Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más para la granada mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más para la granada mujer Se sufre, pero se aprende mi amor Te lo dice, expreso Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más para la granada mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más para la granada mujer No vuelvas más para siempre No vuelvas más para siempre Otro éxito No vuelvas más para siempre No vuelvas más para siempre No vuelvas más para siempre No vuelvas más para siempre